Un saludo a nuestros seguidores desde la ciudad de Bayamo, hoy en este segundo día de la jornada 13 de agosto, donde estaremos recorriendo sitios de interés histórico, llevando nuestro arte a las comunidades. El primer museo de cera del país fue inaugurado en Bayamo el 14 de julio de 2004. Cuenta con una notable exhibición de piezas a tamaño real de figuras relevantes del arte y la intelectualidad cubana. Poetas como Nicolás Guillén, Carilda Oliver Labra, autora de Canto a Matanza y otros tantos, Jesús Horta Ruiz, el Indio Naborí, Selena González, la reina del punto cubano, y músicos como Sindho Garay, Adalberto Álvarez y Polo Montañés. Se exponen además personajes emblemáticos que iniciaron las luchas de la independencia de nuestro país, como Carlos Bonoel de Céspedes, José Martí o Antonio Guiteras, unas figuras relevantes de la revolución del 30. Desde la Plaza de la Revolución de Bayamo, un sitio emblemático de la historia de nuestro país, continúa un recorrido de los jóvenes artistas de la Asociación Hermanos Saíz, como parte de la jornada 13 de agosto, una jornada en la que se homenajea al comandante Fidel Castro y a la figura de Luis y Sergio Saíz, quienes dan nombre a nuestra asociación. Nos cuenta el historiador de Bayamo, Miguel Antonio Muñoz, que fue polémico dar nombre a la Plaza de la Revolución de esta ciudad, ya que debía llevar el nombre del patriota más insigne de la provincia, pero fue precisamente el padre de la patria quien la llamó así, una plaza que vio incendiada Bayamo antes de entregarla a los españoles, que fue testigo de cómo ricos terratenientes y personas de acomodada posición dejaban sus posiciones a un lado para sumarse a las luchas en la manigua por la independencia de Cuba. Jóvenes de la Asociación Hermanos Saíz llegaron también a la casa natal de Carlos Manuel de Céspedes, situada frente a la Plaza de la Revolución, un sitio que resguarda objetos originales que usó el padre de la independencia. En este lugar pudimos conocer detalles sobre la vida de Céspedes, que no encontramos con facilidad en libros de historia, un hombre que además de patriota sobre todas las cosas, también tenía una vertiente artística. La ética de Carlos Manuel de Céspedes, este término de ética, por lo general está asociado a las grandes personalidades de la historia y se entiende desde un punto de vista filosófico, teórico, doctrinario, pero en el caso de Carlos Manuel de Céspedes fue un hombre ético desde los zapatos hasta la punta del pelo. Era tan celoso de la ética que incluso llegaba a ser, y de hecho muchas personas cercanas a él, parientes, colaboradores y adversarios, solían criticar esto. Llegaba a ser un poco frío, un poco quizás ríspido a veces en el trato con las personas. Pero lo que se trataba no era de un problema de carácter, de una falla de personalidad, sino de que era tan celoso de la ética, de respeto a la dignidad de los demás, que es la mejor manera de respetar la dignidad del propio. En este segundo día de la jornada 13 de agosto, era una visita imprescindible el monumento a dos ríos erigido a nuestro apóstol. Un obelisco que cuenta con 11 divisiones, cada una representando los días que pasó José Martí en este lugar, lamentablemente los últimos en vida. Y sentirte tan cercana, sobre todo conocer elementos diferentes, los elementos que no te dan en la escuela, te acercan mucho más y te hacen entender por qué tantas personas quieren a Cuba. Nosotros queremos a Cuba por lo que conocemos en los libros, pero llegar hasta aquí te hace amar mucho más tu país, tu bandera, ser revolucionario de corazón, de sentimiento y de establecer una conexión única con espacios como estos. Es este un sitio para rendir un tributo al apóstol, quien pensó en la patria como humanidad y creía en la unidad de América. Deseó una república con igualdad de derechos, con todos y para el bien de todos. Fue un reporte de Lismar y Concepción Guzmán.